La colonia Francisco García Salinas en Río Grande, donde habitan cerca de 2.000 personas, carece de una red de drenaje, lo que de acuerdo con los vecinos representa un riesgo para la salud de los habitantes, dado que no se manejan adecuadamente las aguas residuales. José Alejo Pérez Montoya, poblador del lugar, subrayó que hay familias que se han conectado de manera clandestina a la red que está sin concluir, por lo que los desechos permanecen al aire libre y contaminan el agua del arroyo, al que acuden menores para bañarse. NTR Medios de Comunicación realizó un recorrido por el lugar y constató que las heces fecales brotan de las tuberías a las cuales se conectaron algunas personas, lo que genera un foco de infección porque además hay quienes tienen letrinas y las desaguan al aire libre. El desarrollo de la comunidad está estancado, pasan trienios y nadie voltea a vernos, ya tuvimos un presidente municipal oriundo de la colonia y no hizo más que instalar mal la red y quienes lo han precedido han hecho caso omiso, comentó otro quejoso. Los colonos consideraron inútil solicitar apoyo a las autoridades municipales o estatales, pues han sido ignorados por lo que llamaron al gobierno federal a que haga algo por ellos. ¿Cómo es posible que el gobernador Miguel Alonso Reyes haya realizado monumentos en los municipios cuando existen colonias y comunidades sin los servicios básicos? Cuestionó otro de los afectados. Recordó que hace dos años hubo 45 brotes de hepatitis y actualmente la población está preocupada por el riesgo de que se vuelva a presentar la enfermedad entre los habitantes. Con información de Brenda Salcedo, Denuncia Ciudadana.